No puede ser que encontré Bajo el cielo una sonrisa tan angélica Fuiste tú la que me dio Esta sensación que llena toda mi vida Ya no aguanto este vacío si tú no estás No, ya no Hoy solo quiero estar contigo Solo tú serás La luz que me alegra la vida Y tú vivirás Siempre muy dentro de mí Solo tú Solo tú Hoy encontré la ilusión Pido a ti y las mariposas van alrededor Y yo detrás de ti En busca de una estrella para ser feliz Ya no aguanto este vacío si tú no estás No, ya no Hoy solo quiero estar contigo Solo tú Solo tú Serás La luz que me alegra la vida Y tú Vivirás Vivirás Siempre muy dentro de mí Solo tú Y 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 tú ¡Sanador! 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 Suatim